Era fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la activencia me mueve todo se vuelve oscuro y solo puedo decir Señoras y señores, 5 minutos pasaron desde las 4 de la tarde Estamos contando anécdotas con amigos, ¿por qué? Porque hay dos de los integrantes de Ataque 77 El señor Mariano Martínez, hoy lo habrán visto Hola Mariano, ¿cómo vas? Hoy lo habrán visto en la página 2 del diario Clarín Nueva etapa, nuevo disco, Mariano Martínez, guitarra y voz de Ataque 77 Tras el alejamiento del Silo Pertuzzi La banda abre otra etapa con acústico, un CD Con versiones desenchufadas de sus temas Por eso están acá hoy El problema es que en Clarín no apareció el Mariano Martínez que tenemos acá Sino el actor, señoras y señores Hoy no me habrán visto en la segunda página de Clarín Se confundieron y pusieron la foto del actor Yo puedo entender que sea gente que no... Ponele que no le gusta el rock, no le gusta la música No sabe quién es Ataque 77, me parece perfecto Pero la televisión la ve todo el mundo Entonces, Mariano Martínez, ¿está en la tele actualmente? Sí, está Y está cantando ¿Canta? ¿Canta? Clarín miente Clarín miente Y está nuestro amigo Leo de Seco ¿Seguís yendo? ¿Estás yendo del fútbol? Sí, por supuesto Vos Yo estoy lesionado Por eso está tranquilo el ambiente Le mandamos a Walter Nelson, no importa Y vamos a compartir con ellos Parte de su nuevo disco acústico Grabado en vivo en el Teatro Ópera El año pasado ¿No? ¿No es así? Exactamente Sí, señor Según Alberto Basigalupo, que es el que nos informa En el show, presentaron a 14 músicos en escena La banda festejó sus 25 años de vida Con este concierto en el que reversionaron lo mejor de su repertorio Con un formato acústico Nos estaba contando por qué no vino Luciano Scaglione ¿Qué pasó? Scaglione quedó shockeado con un incidente que tuvo acá a la vuelta Cuando quisieron sustraerle el contrabajo de adentro de su auto Es cierto Le digo, no es para reírse, ¿no? Pero la verdad que ahora da risa Porque todos nosotros salimos a la puerta Porque se armó un lío bárbaro Había alguien con el contrabajo Que nos dimos cuenta que después era Luciano Y él, perdón, perdón a los oyentes de la cornisa Porque algunos se pueden sentir como violentados Por lo que voy a decir El chorro era recontrapintoresco el pibe Decía que no se lo había choreado, ¿no? Exacto, sí Que había comprado Se lo habían vendido dos pies por 100 pesos Y en la calle Sí, sí Este... El... En medio de la... Claro En medio del forcejeo Que sí que no Le sacaron el bajo Trataron de reducirlo Parece que... Yo no estaba Pero me contaron todo muy bueno Trataron de reducirlo Mundi es el representante Sí Este... Y unos cuantos más Y a los 5 metros cayó Ricardo Darín, ¿no? En el momento aparece Ricardo Darín Y se pone a hablar con Mundi Y una señora Que aparece y le dice Ricardo, me haces un autógrafo Te sacás una foto Pero señora, le parece Le parece en este momento Muy bueno Yo te digo Esto pasa en la Argentina Solamente ¿Les puedo contar una anécdota más Que me pasó en la esquina? Eh... Nosotros tenemos un policía Un policía federal Que está por acá siempre Y que ya nos hicimos amigos, ¿no? Zurita, ¿no? No, ¿cómo se llama? El... El... Maxi Maxi Bueno, más menos Maxi Ya como un amigo de la casa Es un vigilante de barriga picante De onda, le decimos, ¿no? Pasa un pibe en la esquina Miraba con una cara Se nos quería chorear a todos Pero tenía unos ojitos del pibe Yo le digo Brina, no vas a chorearte Bueno Tenemos unos magos, digo Y Maxi aleccionándolo Sobre... Sobre la vida ¿Viste? Cinco minutos Se... El tipo se tomó Sus cinco minutos Para leccionarlo sobre la vida Claro Ves que así se puede Ves que acá hay buena onda Bueno Todos los que estábamos ahí En la Quine Morfano Tomando un café Mirando al canaché Mirá Bueno Agarra la bicicleta Porque es un cic... Es un bici policía Agarra la bicicleta Y pasan dos con... Sin el casco Y empieza ¡El casco, viejo! ¡El casco! Era una cosa Una película italiana En este barrio Este es un barrio Donde parece Donde se vio una película italiana Bueno ¿Podemos hablar del disco Alberto Basigalupo? Que ellos vinieron Sí, siempre Siempre con la mirada Vigilante de Mariano Martínez Cada vez que hago una crítica De algún disco de ellos Pero bueno Qué feo la palabra Mirada Vigilante No, no, no Porque ya la última vez Tuve que hablar de la banda Con él mirándome fijo Entonces me... Con atención Claro Con atención Vos sabés que cuando fui al recital de Ataque Donde grabaron este disco Mi principal duda era Qué clase de arreglos Qué temas se iban a elegir Y cómo iba a reaccionar el público Si en el público de Ataque es uno de los más seguidores Siempre se presta para el fervor la música de Ataque Y un formato acústico con un set de cuerdas Es raro Bueno, los chicos bailaron No hicieron poco porque había butacas Salieron a matar desde el primer momento Y lo bueno del disco Es que tiene mucho clima Digo, más allá de las versiones acústicas Que después van a contar ustedes Cómo laburaron cada tema Me imagino Se tomaron un momento intimista De irse los tres a un rincón En un gran escenario El de la ópera Pero se fueron a un rincón los tres A tocar los tres solos juntos Muy cerca del borde Y ahí el ida y vuelta con la gente Fue muy profundo Recorre lo mejor del repertorio de Ataque A mí, yo le decía a Leo Realmente me resultó un hallazgo La versión que hacen de Alza tu voz Con la voz de Andrea Álvarez Muy, muy linda Muy cuidada Es un muy, muy lindo tema para escuchar Y bueno, yo creo que es un gran, gran trabajo Ahora lo que uno se pregunta es Bueno, ¿y después de esto qué? ¿Después de esto qué, muchachos? Después de esto vamos a hacer un disco de death metal No sé, la verdad que está bueno, ¿no? Es como hay que pensar en qué aporte hace esto Porque a nosotros nos ayudó a aprender a tocar nuestros instrumentos de otra forma A entender la música de otra manera a nivel de la interpretación ¿Mejor? ¿Mejor o distinta? Sí, sí, un aporte siempre, claro Es mejor Nosotros venimos de... Estamos muy acostumbrados a juntarnos Más allá de lo que cada uno haga por su lado Juntarnos y decir un, dos, tres, cuatro Y una cosa que prácticamente no tiene respiro Entonces tuvimos que hacer un aprendizaje para hacer este trabajo Encontrar los silencios Como esa profundidad que tiene esto de menos es más ¿Viste? Menos notas Como un aire distinto Y eso hace un aporte sin duda al momento de componer Y de ver cómo vamos a interpretar en el futuro Entonces a mí me entusiasma mucho pensar en un próximo disco Que tenga como toda esta enseñanza Se vea volcada en el momento de grabar, interpretar Porque además se compuso un montón Se sigue componiendo siempre Entonces hay mucho material para hacerlo también Y a vos, Leo, para un baterista, percusionista es más difícil todavía, ¿no? ¿O no? Sí, sí, tal cual Era lo que veníamos hablando con Mariano Y sobre todo en la época de la preproducción Lo de bajar el volumen Lo de, digamos, mantener otro tipo de clima Que, si bien no es el rock, sino más intimista Entendés, tocar con otros palos Buscar otros climas Y la verdad que también, digamos, se hace bastante entretenido ¿Están más grandes? Estamos más grandes Es por eso No, no, no Más grandes y más... Más grandes en el buen sentido ¿No? Más abiertos, ¿o no? Sí, claro Porque además hay que madurar un poco la idea de que podemos hacerlo Primero de que esto es un grupo y es un espacio donde no tenemos que permitir experimentar Y que la música sea algo liberador para nosotros Y entonces sí, hay que hacer un recorrido para llegar a entenderlo así Y ahora lo pregunto desde el lugar de la industria ¿No es medio peligroso? Porque usted es peligroso en este sentido O arriesgado No, más que peligroso, arriesgado Ustedes tienen una cantidad de gente que lo siguen Y que lo siguen porque son ataques 77 Sí Un acústico de ataque 77 es raro Sí Se va la gente, vuelve, cambia Se agregan otros Mirá, hay, digamos, lo que pasa curiosamente con este disco y en este formato Que mucha gente también está volviendo Y vienen, o sea, pibes de nuestra edad con sus hijos adolescentes O vienen chicos de 20 años con sus padres de 50 Nos ha pasado este fin de semana en Santa Fe Este, que en el teatro estaba la hija que tenía 25 años y el padre tenía 60, ¿entendés? Y los dos ahí disfrutando del show Y en el ópera muchos pibes de nuestra edad, como te decía recién, con hijos adolescentes O hijos más chicos, ¿viste? Entonces, a nosotros también, por otro lado, siempre nos gustó y nos gusta correr riesgos, ¿entendés? En el año 99 hicimos el disco Otras Canciones Que es un disco de versiones Pero no de versiones de grupos punks, que era tal vez lo que esperaba la gente Sino de versiones de temas como No me arrepiento de este amor, de Gilda Que bueno, que bueno que estaba ese, ¿eh? Ahí nos planteamos si era un paso demasiado arriesgado Algunos habían dicho, muchachos, los van a matar ¿Y qué pasó, Salmoquilombo? Y fue un disco muy, muy bien Al principio generó como, en algunos fans más, qué sé yo, exigentes Ortodoxos Ortodoxos Dijeron que se volvieron locos Pero fue uno de los discos más exitosos, a nivel comercial Pero bueno, sí, al principio cuando eso se estaba gestando Nos decían, algunos nos dijeron, muchachos, los van a matar, están locos Y esto también tiene su riesgo Pero no lo pensamos, no surgió desde ese lugar, desde ver si era comercial o no era comercial Era un... es... creo que una necesidad, esto, artística De que este sea un lugar también de experimentación para nosotros, el grupo Nosotros venimos hablando mucho de eso, de que nos tocó, empezamos muy chicos Leonardo tenía 15 años cuando grabó el primer disco, yo tenía un año más que él Entonces, este, tenía... tuvimos que hacer un aprendizaje a lo largo de la carrera En público, que fue sacando discos Entonces, bueno, te imaginas, fuimos aprendiendo Empezamos a sacar discos antes de aprender a tocar Entonces, ahora necesitamos que el grupo nos dé, digamos, usar este espacio para experimentar Para crecer, para hacer discos buenos Que nos representen y decir, bueno, también, además de ser aquellos panqueques que sabían tres acordes Están... se están superando, están pudiendo hacerlo, ¿no? Recién hablaban de esta cosa de padres con hijos yendo a verlos, a ver sus shows Cuando arrancaron ellos, la primera grabación que yo tengo registro de ataques Es en invasión 88, que era una especie de compilado de la movida punk Claro, el primer compilado punk Exactamente, exactamente, que más o menos tendrían la edad de la que recién hablaba Mariano ¿Se imaginaron que iban a llegar a esto? ¿Se imaginaron que algún día, que ataque podía durar tanto? No, en esa época no nos imaginábamos que podíamos, este... yo qué sé... Vivíamos muy al día, ¿eh? Sí, 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 no había... ¿Y cómo se miran ustedes? No había ningún futuro, digamos, en realidad... Me causó gracia, me hiciste acordar de invasión 88 La que es esa grabación, me estaría bueno poner, picar una canción de ahí y una canción del acústico ¿No? Para ver... Claro Este... no... nosotros ya teníamos suficiente Y con el hecho de estar en un grupo... De hecho estuvimos un año ensayando, el primer año no tocábamos en vivo En la sala ya estaba todo nuestro universo de locura y fanática de estar tocando, enchufando la guitarra Esto era todo nuevo para nosotros, enchufándolo en un amplificador, tocando en la sala Ni nos dábamos cuenta que podíamos salir a hacer shows, por ejemplo Che, Mariano, recomendame una para escuchar ahora, del acústico Eh... Dame la explicación, a mí me gusta con explicación las canciones, ¿eh? Yo sé que me putean los rock, los músicos de rock, me dicen Este quiere que le explique la canción Ni me vino Vicentico y dijo, este boludo quiere que le explique la canción y lo voy a matar Setentistas, puede ser, porque... ¿qué querés que te explique de la canción? Es más, tiene mucho para explicar, en realidad Tiene... tiene que ver con nuestro compromiso y nuestro amor y nuestro apoyo a todos los que luchan A todos los trabajadores de nuestro país y todos los que luchan por un ideal Sin distensión de banderas políticas Y el arreglo de la canción en el acústico me gusta mucho Setentistas Hasta que no te pase a vos No vas a entender Siempre así Hasta que no te pase a vos No vas a entender No vas a entender Clásico Y individualista Decido que no te quiero escuchar Decido no formar paz en tu cara Cuántos líos de sangre han de correr Tanta muerte ya, de tanto horror, de tanta injusticia Cuánto tiempo para reconocer Que la historia es otra vez todo de buena Decir es que no le sirve luchar Decime quién no me sirve luchar Si estaba en el cojono barzo hace tiempo atrás Si estaba en el rosario, soy en Tucumán Destino y tu sedentista, vuelve hoy Gente que no puede decir Eh, 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 te metas En lo que no existe el salón Lucha, obrera, movilización Los bastones acechan también vos y yo Bueno, esto es sedentista Y, eh, vuelvo sobre el tema del público ¿Cómo sintieron a la gente coreando los temas que ustedes reversionaron de sí mismos? O sea, ¿cómo notaron a la gente? ¿Cómo lo recibían? Eh, con sorpresa Por ejemplo, esta canción Mucho nos enteraba la gente de qué canción era Hasta que empezábamos a cantar Pasó con muchas canciones eso Ojos de perro también Sí, ojos de perro Bueno, arranca, el show arranca con el ciruja Además, quisimos buscar también algunas canciones poco difundidas Que no fueron de mucha difusión Ya sabíamos que algunos iban a ir Como arranca el corazón A esos Beatles Que son temas muy conocidos Pero pusimos también el ojo sobre los La dobé, digamos Y el ciruja Abre de una forma, viste Ahí como muy con el piano Sí, eso sorprendió No era el tema que uno esperaba Que ustedes eligieran para arrancar un show Arranca siendo medio extraño Pero Como te digo, no No es un trabajo que pensamos Desde lo Comercial Sino como Que fuera un disco No sé Eh Interesante Por lo menos para nosotros Eh De trabajar Y de Y los picos fueron con las canciones Beatles Como dicen ustedes Las más conocidas No sé Porque ahí estaban Estábamos todos En esa noche del ópera Estábamos todos muy Emocionados Por decirlo así Para nosotros Toda la preproducción que habíamos hecho Y llegar al momento De estar haciéndolo De estar grabándolo Eh Era todo un logro Y estábamos muy confiados Y éramos muchos músicos Entonces era muy Un entusiasmo Y una locura Que estaba buenísimo Y Y lo que ocurrió con la gente Fue increíble Por suerte se grabó eso Porque es increíble La En la Lo emocionada que estaba la gente De que estaba pasando eso Que Era de alguna manera inesperado Y recibir las canciones Con esa sorpresa Después de tanto tiempo Dice ¿A vos te gustó Lego también? A mí me gustó Sí, la pasé muy bien ¿Te emocionaste? Y me emocioné Y noté a la gente También muy entusiasmada Viste Con las canciones O sea Cómo recibían Las versiones De los temas Viste O sea Estuvo buenísimo Tanto digamos Como O sea Flasheaban Coriaban la melodía Pero a la vez Escuchaban la versión Viste Y eso era Muy Muy grosso Se les metió Una cosa que dicen Muchos de los pibes Que buenos arreglos Ya estamos hablando De música Entonces ¿Viste? Es muy interesante Está bueno eso ¿No? ¿Cuándo habíamos hablado De música? ¿No? Habíamos de música Que buenos arreglos Que los violines Viste Te pones Surgen esas charlas Pero está bien eso Obvio que está bien Es un regalo Es un regalo Para nosotros Teníamos ganas Para la gente Hay mucha gente Que nos sigue Desde siempre Que le pone Una Le pone tal vez Hasta más Una pasión Desmedida A lo que hacemos nosotros Que uno lo ve Similar A Cercano a un hincha De fútbol Viste O qué Y Uno no llega Ni siquiera A entenderlo A veces ¿Los haces entero A veces Como rockstar Hinchas de fútbol Como futbolista La verdad La verdad que rockstar No Nos hace sentir Que es Importante Que tiene una importancia Que ni siquiera Nosotros Llegamos a dimensionar Sobre la vida De la gente Que La gente La música es así La música Que vive Hay gente que no escucha Que dice No, a mí me gusta La música en general O no, que sé Yo escucho cualquier cosa Pero hay gente Que la música Es Le apasiona A mí Por ejemplo Entonces Que escuchás La música Y como que Te pone En una frecuencia Diferente Y hay mucha gente Que vuelca eso En nosotros Y que Es como una especie De compañía Vos tenés un programa De radio Y sabés que estás Acompañando A un montón de gente ¿Viste lo que pasa Con eso? Yo puedo percibirlo De afuera Que vos sos Porque yo como Escucha de la radio Me siento así Me siento como Esa compañía Como que son una especie De parientes De parientes Lo que te están hablando Del otro lado ¿No? Y con el grupo Está Es como que Hoy Hoy nos empezamos A dar cuenta Hoy En la actualidad De cómo se genera También eso En nuestros seguidores ¿Qué me decías? Muchos chicos Muchas chicas Que escriben Ustedes son parte De mi vida Los escucho Desde que tengo 11, 12 años ¿Viste? Y por ahí Tienen 20 Y eso es re groso En eso O pibes también Que te escriben En las redes sociales Gracias por seguir Porque ustedes No se sepan nunca Y ese tipo de cosas Que realmente Son emocionantes A mí lo que me sorprendió más Es que un marcador De punta Tan aguerrido Como vos De repente Le dediques El disco A tu hijo Sí, bueno Siempre se lo dedico A mi hijo ¿Ah, siempre se lo dedico? Sí, sí, sí Es una Tenés ahí una cosa Obviamente Es tu hijo Es especial, ¿no? Sí, sí Es especial Claro que sí La verdad que para mí Nada Él es lo más grande Que tengo ¿No? ¿Toca? ¿Toca? Mirá, toca la guitarra Así que Por suerte Este Toca la guitarra Y ¿Hablar una banda En algún momento? No sé No sé Ojalá 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 Estaría bueno Igual Vicentico lo puso a tocar Al hijo Sí La puso a cantar No, no Yo no se la pregunto Yo no se la pregunto Es más Hasta me gana a mí Una cosa de loco Recomendame Otra canción De este acústico Leo Sueños A ver A ver ¿Qué track? ¿Qué es? ¿Qué track? ¿Qué track? Cinco ¿Cinco? Ahí está Ese no está Me perdí ¿Qué track? Es como salir de vacaciones Es levantar el pulgar Otro lugar Otra forma de pensar Para buscar Para buscar buenas vibraciones Es el tiempo de los sueños En el día Tiempo de los sueños En un día libre Es el tiempo de los sueños En el día Tiempo de los sueños En un día libre Es cruzar Parte de la libertad Lindo, ¿eh? Acá compartiendo con los ataques El último acústico que presentaron Y que estamos escuchando Y que ustedes también están escuchando Y que agradecemos que lo hagan Con esta tensión que ponen siempre Cuando invitamos a buenos músicos Che, ¿qué laburo viene ahora? ¿Dónde empiezan a tocar? Anuncien, por favor Bueno, mirá Ahora estamos en el medio De la gira del acústico Que comenzamos el 20 de octubre En Tigre En el Teatro Lini Marshall La semana pasada estuvimos en Córdoba Santa Fe y Paraná Y ahora este fin de semana Vamos a estar en el Teatro Mateo Bos De la ciudad de Rosario Y el domingo 4 Estamos en el auditorio Del Teatro de la Universidad de Morón Y después La semana que viene Nos vamos para el norte Vamos a estar en Catamarca La Rioja Tucumán Y de ahí nos vamos a Cuyo Villa Mercedes Merlo San Luis San Rafael Mendoza San Luis Capital Y Río Cuarto Muy bien Qué laburo ¿Y no paran un día o no? O descansan Hay muchos shows seguidos Bastante shows seguidos Está haciendo lo que tiene que hacer el Mundi Uno atrás del otro El manager Se mueve Como corresponde Se está moviendo Sí Es una etapa que queremos Trataremos de llevarlo A todos los lugares que podamos Hay teatros Con butacas En todos los pueblos Todas las ciudades En Tanti Por ejemplo En Córdoba Donde vivo yo Hay un Está el teatro Hay así chiquito El pueblo Son dos cuadras Pero está el teatro Con las butacas Ahí Todos los eventos Memorables del pueblo Han sido ahí Es como el cabildo Digamos de Tanti Entonces Bien se podría tocar También ahí Es difícil de armar Somos muchos músicos Somos nueve Nueve músicos en escena Hoy en día Llevar eso de gira Es una Una cosa Tan tan difícil De De diagramar Pero trataremos De llegar a todos lados Bueno Un aplauso para los ataques Que aunque vinieron Sin un integrante De Luciano Porque se quedó impresionado Por el último afano Volveremos Y cuando vuelva La afanaremos algo Para que no se sienta Vale Un aplauso Gracias Gracias Se que vos La amás Sabes Que yo Te amo Mi amor Por vos Es único Pero no es Mi único Amor 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 Gracias.